La Fruta ¡Ese grito de jubilador! Sales al mundo a averiguar Encuentras tus amigos, alguien más Pronto la carrera va a empezar Te olvidas de las reglas de papá ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Llamaré mamero! ¡Llamaré mamero! ¡Llamaré mamero! ¡Llamaré mamero! ¡Llamaré mamero! ¿Piensas que nada irá a pasar? ¡Llamaré mamero! ¡Llamaré mamero! ¡Llamaré mamero! Te llama el orgullo te vicia, la avaricia tu alma desprecia La tranquilidad, tu inconsencia, tus resultados son la evidencia Las drogas te enloquecen en las cortes torpecen Y el agujero en tu corazón crece, crece El hombre es un dios como si sacas del barro los peces Mira pa' arriba, no te menosprecies Oh, ya me la llegó, más me la llegó Puerto Rico y Colombia ¡Viene Colombia! ¡Sí! Tardó temprano esto iba a pasar Camino fácil lleva maldad ¡That's right! Hay una senda que me lleva Un poco estrecha, esa es la verdad El mundo te da la espalda Pesca en la lluvia Sobre la ventana Oye, salta y levántate de esa cama Una lágrima en tu cara Una voz que te acusa Ya no va a estar A que no sabe a lo justo que te ama Pero hay alguien ¿Cómo se llama? Que nos ama Que nos ama Que trae el sol A tu ventana A tu ventana Que con sus manos Que con sus manos Seca las lágrimas de tu cara Seca las lágrimas de tu cara Te da la espalda Te da la espalda Como si sacas del mar Como si sacas del mar Los peces Miraba arriba Pues cuando llegaste Me ha deprivado Te da la espalda Pues sentidiste Y te da la espalda Mas una luz Y me ha deprivado A ti también Esa es la fuerza Rey